hola amigos espero que se encuentren muy bien hoy les comparto la cuarta parte del vídeo de la hecha del carrito que hicimos aquí en la vitoria valle del cauca le doy muchas gracias a las personas que han compartido las las primeras segunda tercera parte del vídeo muchas gracias y que me ha regalado likes muchas gracias y las personas que me han seguido muchas gracias por el apoyo hoy voy a dar unos saluditos a varios amigos que han compartido me han dado la hay han estado ahí activos primero que todo al de mir castro que es el amigo que me ayuda a pintar el carro josebelio sepúlpeda es de buena aventura flormar y flor maría para hola que es mi tía en bogotá bayron 8a jessica zariz cristian buritica de aquí de la victoria francy jaramillo carlos mario en a of steven gonzález lorena gómez juan si fuentes fabián osorio lucita en a hernández perdón luz daddy salazar viviana ospina y omara caballero valencia que es una amiga de buena aventura en córdoba muchas gracias por el apoyo por los like con las personas que me han seguido aquí les dejo la cuarta parte del vídeo faltan dos partes más para ya finalizar el vídeo ya pintándolo organizándolos y y andándolo listo amigos que comencemos con la cuarta parte del vídeo ya en el próximo vídeo voy a seguir dando saludos a los amigos que comparten bueno amigos sigamos con la cuarta parte hoy le muestro aquí los pedales de acelerar y frenar con resortes le puse resortes para que regresara ahorita les doy medidas de como lo hice y más adelante muestro como monte el motor de la moto al carro más adelante aquí le voy a demostrar esta media de estas plaquetas y como hice en los pedales vamos a ver medidas mide 7 7 centímetros por 3 esta otra 12 mide 12 mide 12 arriba p y 10 y 10 4 5 está en medio veis le puse topes le puse topes le puse topes le puse topes le puse resortes un tornillo los ambulados le puse esto esto lo venden en la sitio donde entienden lo que me preocupa moto es lo de que lleva la manilleta la manilleta del pene una tuerca y lleva una tuerca más pequeñita donde va la guaya y 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 a un tornillo y 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